Arreglale su cinta ¿Ya estás grabando? Sí O sea, todavía no, todavía no Ya, uno, dos y tres Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños felices Te deseamos a ti Que los cumpla felices Que los cumpla felices Que los cumpla felices Dos añitos, lindita, linda No sé qué cosa, cambió de color ¡Bravo! Sergio, hace soplar la vela Soplar la velita ¿Pide un deseo? Dos añitos, un deseo, un deseo Cumpla hasta acá, venga, la con mi papo Núte a otro, tío, tío, tío ¿Puedo? ¿Puedo? Gracias, tío, tío, tío